Otro pequeño detalle que ha pasado desapercibido para el madridismo, pero que confirma el giro ultra positivo en la carrera de Arda Guller es precisamente que ayer también estuvo. Para muchos quizá no tenga importancia, pero el hecho de que Arda Guller al final en un partido tan apretado como el de ayer hiciera acto de presencia, lógicamente significa para mí la confirmación de un giro total en su situación en el equipo blanco. Y es que efectivamente su rol ya no es el de mero jugador que está en el banquillo a ver si cuando vayamos ganando 3-0 tiene para 10 minutos. No, 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 no. Carlo Ancelotti decide que Guller es un jugador lo suficientemente importante como para contar con el colón a la andina o incluso contra un Atlético de Madrid en una semifinal de Supercopa. O sea, Arda Guller ya ha pasado de ser un jugador de, bueno, le tenemos en el banquillo y a ver qué pasa, a de repente, no, ahora sales tú. Ahora sales tú, contamos contigo. Porque eres el jugador al que queremos ver explotar precisamente en este tiempo. Y cuidado, que Arda Guller ahora mismo es un jugador que, de cara a Turquía, tiene un tirón mediático absolutamente sensacional. Y es un jugador al que tenemos que cuidar y proteger. Porque al fin y al cabo es él el que nos está dando todo ese tirón mediático, pero también seguramente los deleites futbolísticos a los que o para los que nos estamos preparando. Este Real Madrid es que le sobra calidad por todos los sitios, ¿entendéis? Así que, bueno, pues en ese sentido vamos a ver si efectivamente la cosa tira por ahí y tenemos a Arda Guller ya con alguna titularidad en breve. Si ya, por ejemplo, saliera también con más minutos y posibilidades frente al FC Barcelona, presumiblemente el final o la final del domingo, entonces yo os diré que este ya sí que va lanzado. O sea que ya no hay vuelta atrás con Arda Guller. De lo cual, por cierto, me alegraría muchísimo.